En una venta de calzado y ropa deportiva ocurrió este atentado armado. Está ubicada en la 6ª avenida, numeral 1463, del Boulevard Sur de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco. Una persona fallecida, ese fue el resultado. Era el propietario del negocio, identificado como José David Garcilaso Díaz de 52 años, de nacionalidad salvadoreña. Pese a que los bomberos voluntarios llegaron en poco tiempo, nada pudieron hacer por la víctima. Confirmaron que tenía al menos 9 impactos de bala en distintas partes del cuerpo. El comerciante apenas iniciaba su jornada laboral, cuando los gatilleros llegaron y le dispararon. La escena fue resguardada por la Policía Nacional Civil, mientras fiscales del Ministerio Público inspeccionaban minuciosamente el negocio, así como sus exteriores. En un principio, se dijo que este hombre pudo ser víctima de asaltantes, pero ese rumor fue descartado por los investigadores, al corroborar que no se llevaron objetos de valor. Hay dos hipótesis que los fiscales están analizando para descartar o confirmar su veracidad. La primera señala que pudo tratarse de extorsión y la segunda, de una posible venganza de alguien que trabajó en su negocio.